Gracias, señor, y se ha dado aquí en Tecomatlán un gran esfuerzo, señora. Quiero presentarles primeramente, señor, a quien comanda este equipo de jinetes, Leobardo Mesa, Loba de Jalisco. Véngase, muchacho. ¡Véngase, llamo, chororo! ¡Véngase, llаны! ¡Cant graduate! ¡Gracias! ¡Véngase, llamo, chororo! ¡Señor, llamo, chororo! ¡Véngase, llamo, chororo! ¡P barato! ¡Hongles, llamo, chororo! ¡Y piéngase, llamo, chororo! ¡Está limpio sólo da naranja, Littlewood, un granada! ¡Gracias! 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 Y... ¡Gracias! ¡AHHAA! ¡AHHAAAI! ¡AHAAA! ¡AHHAAAA! ¡AHHAAA! ¡Ahhh! ¡AHHAAA! ¡Ahhh! ¡SON! ¡DAMOS! ¡A la toqueles! ¡Naikales! ¡Nelias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!